bueno vamos a instalar en la Raspberry Pi 4 Sensat que lo tenemos aquí la cámara vamos a quitarlo porque ya lo hemos tenido un medio montado pero vamos a quitar la cámara para que veáis cómo va cuidado esto va así no para el otro lado porque la cargáis ok entonces voy a quitar el plastiquito negro lo voy a poner otra vez que no haría falta pero en aquel vídeo de éste editamos tiramos gently ahora veis ya ha salido y ahora puedo meterle igual cuidado otra vez esto para allá lo blanco o cuidado y ahora con cuidado la metemos y ponemos lo negro otra vez lo bajamos hasta la cámara todo esto porque es que si ponemos la cámara y no metemos el cable por aquí no podemos poner la Sensat va y la Sensat ya la compré aparte debería venir con esto para adaptarlo aquí pues si no a ver cómo la pongo o que choca entonces si pongo esto aquí ahora si le da altura y la Sensat base y tiene altura para la cámara luego estos agujeritos son por unos tornillos que ya le pondré más adelante vale y ahora la Sensat debería ir como la seda aquí por cada vez que no choca con nada veis ya está encendida ahora veremos lo que vi en el vídeo de esto que está cambiando de color no aquí se ven colores normales pero nosotros no lo vayas a ver y ya está este sería el montaje ahora vamos a empezar a hacer cosas ya con ella